Grupo Mayas con sabor Sabor, sabor Decías quererme tanto que tu mundo solo era yo Dicen que caras vemos corazones, no, no, no ¿Para qué seguir fingiendo si tú no tienes corazón? Dicen la verdad aunque duela pero a veces es mejor Aparte así de espanto el que dejó el dolor Dicen que cambiarías tú mi puro y sincero amor Aparte así de enano el que dejó el dolor Vete con tus mentiras tú pero tú cuál es amor Y nos vamos hasta Chile y todo en Ecuador Esa chiquita como se lo mueve, esa chiquita como se menea Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar Rico, rico, rico Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando Sí, 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 sí Sí, denle a la huelquita, denle a la huelquita, denle a la huelquita, sí Por amarte he perdido a mis amigos, mi orgullo He peleado con mis padres para defender tu honor ¿Por qué negar tu engaño si no me amas? Dímelo Busque cuenta que te han visto de brazos de otro amor Amarte así de en vano el querer que fue mi error Reyendo que cambiarías tú mi puro y sincero amor Amarte así de en vano el querer que fue mi error Vete con tus mentiras tú quiero tu falso amor Mueve tu engaño, mueve tu engaño, mueve tu engaño Mueve tu engaño, mueve tu engaño Así, 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 así Para mí, para mí Para mí también Magia, mueve tu engaño Mueve tu engaño Mueve tu engaño Mueve tu engaño